En los últimos días a nivel nacional ha sido muy notorio el aumento de accidentes de tránsito, pero afortunadamente en el departamento de Morazana no se reporta ningún fallecido por dichos hechos en lo que va del 2021. Los datos estadísticos que llevamos en razón de la accidentabilidad, en razón de los fallecidos, hasta este día no llevamos ni un fallecido en lo que va del mes y del año. El año pasado a la fecha llevábamos uno, entonces tenemos la disminución de esa persona, que ya es una vida que no ha fallecido en lo que va del año. Llevamos la misma cantidad de accidentes, la mayoría daños materiales. Llevamos 27 accidentes el año pasado, 27 llevamos hasta esta fecha. Es una diferencia que la mayoría son por daños materiales. Sin embargo, lamentablemente los percances continúan registrándose ante diversas imprudencias por parte de los conductores. En cuanto a lesionados, llevamos una reducción de 15 personas. El año pasado ya llevábamos 25 lesionados, pues llevamos 10. La disminución es bastante notoria. Y en el consolidado de accidentes andamos, como les digo, en las mismas cantidades. En ese sentido, el nivel de accidentabilidad, si bien es cierto, se mantiene en cuanto a la incidencia, pero en sus consecuencias ha disminuido, tanto en lesionados como en fallecidos. En cuanto a las esquelas de infracción, el departamento de Morazán encabeza las cifras de la zona oriental, al ser donde han aplicado alrededor de 700 ante el incumplimiento de los conductores. Morazán es el departamento que hasta este día ha impuesto más esquelas de infracción. Andamos cerca de las 700 esquelas. Un margen de, en comparación a otros departamentos, más de 200, otros más de 150. Estamos aplicando bastantes infracciones por el tema de documentos vencidos. La gente ha iniciado el año y no ha ido a refrendar sus documentos, que los que han vencido en noviembre, en diciembre, todavía quizás en plan vacación, pero no han ido a refrendarlos. Mucho conductor todavía manejando sin estar autorizado. Mucho conductor que no porta llantas repuestos. Sistema de luces deficientes. La Policía Nacional Civil de la Sección de Tránsito Terrestre del departamento de Morazán continuamente establece diferentes puntos de control para la verificación del cumplimiento de las normas de tránsito y evitar que los accidentes de tránsito aumenten. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.